Sí, estamos con María Marán, campeona de Galicia absoluta con Iada, y bueno, primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. No sé si esperabas en tu primer año, ¿no? Estás en la categoría. La verdad que ha sido todo un reto, porque el año pasado habíamos corrido jóvenes jinetes, y bueno, tampoco con unas medias impresionantes, un poco dentro de las medias que habíamos sacado durante el tiempo que llevamos juntas. Y nada, era un poco pues ver qué tal, empezamos la temporada con un nacional, y la primer, bueno, intermedia 1 que hicimos, la verdad que con muy buenas medias y muy contentas. Y bueno, y hoy realmente la CUR ha sido espectacular, ¿no? Sí, era la primera vez que hacía una CUR, y la verdad que, bueno, con muchos nervios, pero estaba deseando hacerla. ¿Cuánto tiempo llevas tú con Iada? Pues desde los 4 años, y ahora tiene 11, así que unos cuantos. ¿Tú ahora estás en Pazo de Lis? Sí, en Pazo de Lis, estoy como entrenadora y montando también, bueno, como Amazon allí, montando los caballos. Y bueno, no sé si es, ya te digo, no lo esperabas, pero el nivel ha estado bastante bien, ha sido bastante alto. La verdad que yo creo que ha sido de uno de los mejores años. Bueno, también contando con el anterior, que bueno, estuvo Carlos Jacobo y tiene también un muy buen nivel, ha sido, yo creo que intenso, sobre todo esta prueba. ¿Y tú estás entrenando con alguien ahora? Pues ahora mismo estoy en los planes de tecnificación con Jacobo, que ha asistido a las 3 jornadas que hace la Federación Ípica, y luego, pues en los concursos también me ha ayudado bastante. Estoy muy contenta con él y se lo agradezco un montón. Tiene su parte también en todo este trabajo. Muy bien, y no sé si se quiere dedicar a alguien o... Bueno, a todos los que me apoyan día a día y los que me ayudan siempre. Mi cuadra, que me apoya en todo lo que hago y apoya mi trabajo. Y bueno, mis familiares, mi padre, mi madre, mi hermano, mis abuelos, madrina y mi pareja, que siempre está ahí. Muy bien, bueno, pues enhorabuena María. Muchas gracias.